Tony es policía municipal desde hace 22 años, pero para poder pagar sus facturas ha recurrido a su viejo maletín de peluquería para nuevamente hacer cortes de pelo a domicilio. Dejé este oficio porque creí que ser funcionario era más seguro, con una seguridad social y jubilación. Ahora con lo que me pagan no es suficiente para cubrir los gastos mínimos de mi familia, así que hago esto en mis días libres. El municipio de Villa es la tercera ciudad más grande del Líbano, pero de la seguridad se encargan solo Tony y su compañero Asi, quien es el más veterano, y una decena de agentes locales. Somos dos oficiales fijos y cubrimos todo el área. Hacemos de todo y nuestros salarios son extremadamente bajos. Como funcionario público no se me permite aplicar para otro trabajo. De esta alcaldía dependen los pueblos vecinos, pero la recorte sin la normativa que impiden nuevos reclutamientos de funcionarios públicos desde 2019 los deja desprovistos de la seguridad. La municipalidad de Debi sigue haciendo todo lo posible en estos tiempos difíciles, aunque tengamos que asumir otras responsabilidades por falta de personal. El colapso financiero agudiza las tensiones sociales y aumenta la criminalidad. Para ello Tomás Valenta apuesta por mejorar la capacitación de estos agentes y garantizar la sostenibilidad como objetivos del programa europeo de policía de proximidad del que es miembro. Hay una palabra muy bonita en inglés, public worker, que significa que toda persona que trabaja en un organismo encargado de hacer cumplir la ley está al servicio de los ciudadanos para poder ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. Las agencias de seguridad deben cooperar entre sí. Sin embargo, las diferencias hectáreas del carácter oligárquico del sistema libanés dificultan las colaboraciones entre la policía, los consejos municipales y la sociedad civil. Este espacio de discusión contribuye a mejorar la percepción mutua. El crimen y la delincuencia crecen aprovechando la brecha de la crisis económica. Sin unas fuerzas de seguridad preparadas y con sueldos insuficientes, se empieza a comparar el Líbano como la Sicilia del Oriente Medio, donde la criminalidad se ha disparado sin precedentes desde 2019.